El año pasará, jamás, jamás dejaré. Bienvenidos a la edición central. Tras dos días, atención, lamentable noticia. Tras dos días de agonía, fallece Flor Sheiza Kispe, más conocida como Muñequita Milly. Cantante folclórica se sometió a una liposucción el pasado 27 de marzo, sintió dolores, regresó a la clínica y luego de dos días de agonía, finalmente falleció esta mañana. El médico que la operó, atención, doctor Víctor Fong, quien además cuenta con algunas denuncias previas. Pero toda la información la trae nuestra compañera Melisa Rodríguez desde la morgue de Lima. Contigo, Melisa, lo último. Así es, Marisol, muy buenas noches y a todos los televidentes. Estamos en la morgue central de Lima para informar sobre esta lamentable pérdida de Flor Sheiza Kispe Zuccapuca. Ella es la cantante sandina puneña, conocida como Muñequita Milly, que fallece a los 23 años de edad tras hacerse una liposucción, Marisol. Eso es lo que nos informaron más temprano en la clínica Inca, donde ella fue ingresada de emergencia el pasado lunes 1 de abril. Ella se complica aparentemente tras esta liposucción y producto de una infección generalizada es que finalmente fallece. Repito, esto nos lo han dicho médicos legistas que llegaron hasta esta clínica Inca y Miraflores a reconocer el cuerpo. Es lamentable porque también hablábamos más temprano con su abogado que manifestaba que el responsable sería el doctor Víctor Barriga Fong, este cirujano tan polémico, Marisol, que en su momento también tuvo complicaciones en una intervención con la conocida Marisielo Efio, con la diseñadora de moda, Cintia Vigil. Y hoy esta operación que le habría realizado a la Muñequita Milly, lastimosamente ha cobrado su vida. Estamos en la morgue donde ya ingresó el cuerpo aproximadamente a las 6 de la tarde. Aquí estamos con sus familiares también, con algunos amigos que lamentan esta terrible pérdida. A ella la van a velar posteriormente en Puno, pero nosotros hemos preparado la nota, Marisol, con todos los detalles para poder compartirlo. Vamos con la crónica. Mil años pasará, seguiré amándote a ti. Mil años pasará, jamás, jamás te dejaré. Mil años pasará, jamás, jamás te dejaré. Eres tú mi gran amor, la razón de mi vivir, eres tú mi gran amor, la razón de mi vivir. La muñequita no está... ¿Cómo se sienten ustedes como club de fans? Destrozada. Se nos fue. Así con el corazón destrozado han quedado los fanáticos de la conocida muñequita Mili, cantante sandina nacida en Puno. Esta mañana falleció luego de someterse a una liposucción con el cirujano plástico Víctor Barriga Fon. En estos momentos está saliendo el cuerpo de la cantante folclórica conocida como Flor Quispe. Ese es el cuerpo de la muñequita Mili que en estos momentos está saliendo desde esta clínica de Miraflores. La familia está consternada, es un mar de lágrimas aquí. Y aparentemente habría sido sometida ella a una cirugía, a una segunda cirugía que terminó con una infección generalizada. La causa de su muerte habría sido una infección generalizada o septicemia. Así lo señaló el equipo de médicos legistas que llegaron hasta la clínica Inca en Miraflores para certificar la muerte del artista. ¿Y qué es lo que han notado? Bueno, que se ha operado, ¿no? Ajá, a nivel abdominal. Pero, es una liposucción. Lo que esto va a pasar ahorita es una investigación. Acá no se opera, acá ha venido ya mal la paciente, ¿no? La clínica ha manifestado que es una infección generalizada. Un generalizada. El único que yo puedo pedir es justicia para mi muñequita Mili. ¿Por qué? Es mi hija, ha sido como mi hija ella. Entonces, acá en nuestro Perú no hay justicia porque yo he visto todo eso lo que es la realidad. En eligencia médica porque no le hicieron realmente lo que deberían hacer los doctores. Estas son las palabras de la familia. Revelan que la cantante reportó dolores después de la cirugía que le realizaron el 27 de marzo. No quiero justicia, nada más, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde le dolía a ella, señora? ¿Dónde le dolía? Todo, todo, todo le dolía. El resultado probablemente no salió como ella esperaba. Y tras ese episodio, el lunes primero de abril habría ingresado nuevamente al quirófano. El médico cirujano Víctor Barriga Fon ha sido señalado como el responsable de su muerte. La familia refirió que el doctor la operó en la clínica Santa Catalina en La Victoria. Tras complicarse la madrugada de este mismo lunes, ingresó a emergencias en esta clínica en Miraflores. Luego de dos días de luchar por su vida, finalmente ella falleció. Después de la operación, le dan de alta y ha tenido dolores. Ya. Y los familiares la han llevado a la clínica para que verifiquen cuál es la situación actual. A la clínica Santa Catalina. Por supuesto. Y creo que ahí ha habido el error. El error, la negligencia y no realizar las cosas rápido. Parece que no la han revisado, no la han hecho una investigación rápida. Solo la han dejado y tres días y con los dolores todo. Y al cuarto día creo la han traído ya de urgencia. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a su doctor? Nada más. ¿Qué le diría, señora doctor? Que entre en cárcel. 23 años, señora. Toda una vida por delante. Mercedes Lucero, cantante vernacular y amiga de la fallecida, reveló que algunos seguidores en redes sociales atacaban el físico de la muñequita Milly. Fue por ello que habría buscado operarse. Ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando su vidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que de repente también ella se ha dejado llevar por eso porque ella cuando inició era bien delgadita es por eso que su nombre también fue así, reconocía como muñequita Milly. Nosotros buscamos el descargo del doctor Víctor Barría Fon que figuraba en línea en su cuenta de Facebook esta tarde, pero no atendió nuestra llamada. No, él ya subió con los gastos de la clínica. Lo que la conversación respecto a él es que se sigue el trámite correspondiente. Si estamos denunciando que bueno, la fiscalía investigue y después judicial en su oportunidad determinará si verdaderamente ha habido inteligencia o no. O mala praxis por parte del médico. Este miércoles el cuerpo de la muñequita Milly ingresó a la morgue central de Lima. Se espera los resultados de la necropsia de ley. El cuerpo de la cantante en tanto sería llevado hasta Juliaca para ser velado. Tragedia, 23 años tan solo la cantante, precisamente la muñequita Milly. ¿Dónde se encuentra, Melisa, a esta hora el doctor responsable de esta operación, el doctor Víctor Barría Fon? Marisol, nosotros hemos tratado de comunicarnos con él en la tarde. No atiende el teléfono, pero el abogado de la muñequita Milly nos ha dicho que ya se ha hecho cargo económicamente de todos los gastos en la clínica Inca y ha sido denunciado. Y que esto va a tener que, bueno, él va a tener que responder ante el Poder Judicial por lo que ha ocurrido para determinar el grado de negligencia médica que se habría cometido en este caso. Pero para comentar, Marisol, acá estamos con una amiga muy cercana de la muñequita Milly que refuerza la idea que se tiene de esta septicemia generalizada que nos comentaban los médicos legistas. A ella se le habría perforado el intestino. Así es. Que claro, es la única manera de entender cómo una septicemia o una infección generalizada puede acabar con la vida de una persona, Marisol. Es lo que nos comentan acá, lo que se está revelando también. Y hay que, claro, y todo va a seguir su curso. Las investigaciones, por supuesto, van a determinar qué es lo que ha pasado con ella. Ojo, Marisol, que Maricielo Efio acaba de publicar en su Instagram hace poco nada más que la verdad siempre sale a la luz. Es lo que ella dice. Hay que recordar que la artista peruana también ha tenido un problema pasado por una cirugía que el doctor le habría realizado. El doctor Víctor Barriga Fon, ella lo denunció, ¿no? Hace un tiempo, recordemos, por eso ella se ha manifestado a través de su Instagram. Y por otro lado también está la diseñadora Cintia Vigil, que también salió en los medios a denunciar públicamente que él le habría puesto un relleno no apto para el cuerpo humano, Marisol. Esa es la información que tenemos desde la Policía de la Fiscalía. Gracias, Melissa Rodríguez, por este último minuto desde la morgue central de Lima. Vamos ahora con otras informaciones. Cambiamos de tema, algo que informamos anoche en vivo aquí en la edición central, porque el número de fallecidos en Taiwán tras el devastador terremoto de 7,7 grados es mínimo debido a que ese país precisamente cuenta con un sistema de alerta. Aquí importante, un sistema de alerta temprana que permitió que la población evacuara tan solo segundos antes del terremoto. Recordemos que el Perú cuenta con una alerta de sismos, sin embargo, aún no se encuentra operativa. Así quedó este edificio en Hualien, luego de que un terremoto de 7.4 grados azotara la localidad en Taiwán. Corrían las 7 de la mañana con 58 minutos, cuando las ondas telúricas de este impactante terremoto comenzaron a 18 kilómetros al suroeste de Hualien. Segundos de terror se vivieron en todas partes de la isla. Como vemos en las imágenes, la ferocidad del movimiento iba derrumbando poco a poco cualquier objeto en pie. Tal fue la magnitud del terremoto que estas personas que viajaban en el tren eléctrico de la ciudad se aferraron fuertemente a las barandas para no caerse. Las estructuras de concreto se movían con mucha fuerza. Inclusive, estas imágenes captadas en una carretera nos muestran a este bus y a estos automóviles que casi terminan dándose vueltas de campana. Luego del remesón más fuerte de los últimos 25 años en la zona, muchos sectores de la ciudad quedaron arruinados. Reportes oficiales confirmaron hasta el momento la muerte de nueve personas y al menos 900 heridos. En tanto, los equipos de rescate continuaban ayudando a los atrapados. Estos deslizamientos de tierra también afectaron las periferias de la isla, hecho que atemorizó aún más a las víctimas. El ingeniero Miguel Estrada, experto en sismos, explicó la magnitud de este terremoto y dio también una explicación del impactante desastre urbano que sufrió esta ciudad en Taiwán. Pueden haber habido también efectos de sitio, es decir, pequeñas localidades o pequeñas zonas que sufren la misma característica del sismo, pero por las condiciones del suelo en algunas zonas estas ondas se amplifican y por lo tanto las fuerzas sísmicas se amplifican y finalmente terminan haciendo colapsar la edificación o la infraestructura. Un factor que ayudó bastante a la evacuación de las personas en Taiwán fue el sistema de alerta que pudo advertir a las personas segundos antes de percibir el sismo. Lima tiene un silencio sísmico preocupante y es por esta razón que en el año 2021 el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, presentó la primera sirena de alerta sísmica del país. Sin embargo, hasta el momento y tras algunos sismos percibidos, esta parece no haber sonado nunca. ¿Qué nos puede decir con respecto a la alarma? ¿Alguna vez ha escuchado algún sonido previo a un temblor o algo? No, nunca la he escuchado, la alerta. Eso lo inauguraron con momos y platillos, pero nunca ha funcionado ni la luz ni nada. Acá la gente se prepara solamente cuando ve un sismo porque es movido, pero la más que han puesto ahí nunca funciona. Precisamente tras este fuerte terremoto en Taiwán, en las últimas 24 horas se han registrado una cadena de sismos de regular intensidad en Perú, Ecuador y Chile. Sin embargo, para el presidente del IGP, Hernando Tavera, estos movimientos telúricos no guardan relación alguna con el evento sísmico en el país asiático. Sismos de gran importancia han ocurrido en las últimas 24 horas en países como Ecuador, Chile, Perú e incluso cerca del Océano Índico tras el devastador terremoto en la isla de Taiwán, que provocó alertas de tsunami en la costa del este de Asia, que finalmente fueron descartadas. Pero existe la probabilidad de que este potente terremoto haya provocado una cadena de sismos en varios lugares del mundo? Para el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, son eventos completamente aislados, que obedecen a procesos dinámicos regionales por tratarse de países que se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurren sismos todos los días y en cualquier momento. El hecho de que uno de estos sismos haya tenido una magnitud, como el de Taiwán de 7.5 o 7.7, algunos autores, pues no es algo especial, o sea, es parte de toda esta dinámica activa que se tiene en el cinturón de fuego del Pacífico. O sea, no podemos asociar esta ocurrencia de sismos específicamente al sismo de Taiwán. Simplemente el sismo de Taiwán es un sismo más de todos los que ocurren en esta región. Precisó que la ocurrencia de terremotos devastadores en años pasados se relaciona al movimiento de las placas tectónicas, que en países del cinturón de fuego alcanzan una mayor velocidad, desencadenando eventos sísmicos con más frecuencia. Lo particular es que uno de estos sismos ha presentado la magnitud de 7.7, 7.5, ¿no? Al igual que en el 2007, en el Perú, ocurrió el de 8.0 en Pisco, o en el 2010, el 8.8 en Concepción, Chile, o el 2011, ¿no?, en Japón, de 9.0. O sea, son parte de toda esta dinámica activa que está alrededor, que se realiza alrededor del Océano Pacífico. Entonces, mientras las placas tectónicas se sigan moviendo, vamos a seguir teniendo actividad sísmica a nivel global, en las mismas regiones donde ha ocurrido, ¿no? Cabe señalar que el terremoto en Taiwán ha dejado más de un centenar de réplicas de diferentes magnitudes, algo que, según Tavera, sí guardan relación con este evento sísmico por haberse registrado en la costa este de la isla. Las autoridades de Taiwán indicaron que el sismo es el más fuerte de los últimos 25 años en esta isla. Impactantes imágenes muestran cómo se vivió este terremoto, edificios colapsando en la localidad de Guaylien. Además de personas abandonando sus vehículos mientras construcciones se venían abajo, frente a sus ojos. En plena autopista, el movimiento de un puente generó pánico. Estos motociclistas quedaron paralizados ante lo que estaban viviendo. Miles de personas en Taiwán fueron sorprendidas por este terremoto. Una de ellas fue la presentadora de noticias de Zed News, que siguió con el programa en vivo, mientras el estudio temblaba violentamente. Las autoridades confirmaron que hasta el momento hay nueve muertos, más de 900 heridos y 50 personas desaparecidas. Precisamente un sismo de magnitud 5 se produjo este martes a 15 kilómetros al sur oeste de Huancabamba, Uxapampa, en Pasco. Según informó el Instituto Geofísico del Perú, este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 18 kilómetros. Vamos con otros temas en la edición central. En una rápida acción, agentes del Serenazgo en Miraflores intervinieron a falsos cambistas que entregaban dólares falsificados a sus víctimas, esto en la avenida Larco. Los sujetos habían sido detenidos en marzo, precisamente por el mismo delito. Actuando sigilosamente, estos falsos cambistas captaban a sus presas en la cuadra 6 de la avenida Larco, en Miraflores. Llegaban minutos antes de las 8 de la noche, hora en la que se retiran los cambistas formales para identificar a clientes incautos y engañarlos. Siendo las 8 y cuarto de la noche, el día de ayer la central de comunicaciones visualiza a dos personas que estaban realizando el cambio de billetes extranjeros. Y estas dos personas estaban sin su chaleco respectivo que le brindó la municipalidad de Miraflores. Es gracias a esta cámara de seguridad que se capta el accionar de este falso cambista, quien capta a una cliente que estaba haciendo fila en este banco. Sin embargo, para no ser captado por las imágenes, él se esconde en esta esquina, pero se ve cómo realiza la transacción con la mujer, quien finalmente es víctima de estos estafadores. Al notar la actitud sospechosa y la vestimenta inadecuada de estos sujetos, miembros de Serenazgo de Miraflores acudieron al lugar a realizar la verificación correspondiente. Ante este tipo de situaciones se hace el control de identidad conjuntamente con la policía y el Serenazgo. Ellos, al notar la presencia, comienzan a fugar. Y al comenzar a fugar, a uno de ellos se les captura acá y el otro en Largo 3. Tras la captura, se pudo conocer que ambos sujetos ya habían sido detenidos con anterioridad el 7 de marzo. Cuando se hace la persecución, efectivamente, hacen el cateo, como puede decirse, y aparece la persona que ha sido víctima de estafa con los billetes extranjeros. Y es la misma persona que se indica y se lo llevan directamente a la comisaría. ¿Cuánto ha sido el monto que le estafó a este sujeto? 250 dólares. Los transeúntes de la avenida Larco mostraron desconocimiento y desconfianza para realizar sus cambios de moneda extranjera en la calle. Según el lugar donde me encuentre, pero si hay la posibilidad de hacerlo en un establecimiento, lo haría ahí, ¿no? Como prioridad. Pero hay casos donde uno no encuentra y recurre normalmente a estas personas, ¿no? El que está en la calle es un poco dudoso, ¿no? Porque yo normalmente yo compro en las tiendas porque en la calle no se sabe quién hace diferencia de quién es o quién no hace la cosa de bien. Estos son los chalecos distintivos para identificar a un cambista formal en Miraflores. De color azul y verde, con el signo del euro y el dólar en la parte delantera, junto al logo municipal. Y en la parte trasera, también el logo municipal junto a la palabra cambista. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector. Las investigaciones del caso continuarán a cargo de la de PINCRI de Miraflores, San Isidro. Hace unos días, el 17 de marzo, por favor, si podemos poner las imágenes, sucedió esto en un chifa, en un restaurante de comida china en San Martín de Porres. Entraron estos dos sujetos, delincuentes, presuntos extorsionadores, y le disparan al dueño de este local que se encontraba allí en esta mesa. En este momento, este señor está internado en una clínica local con algunas heridas. Esto sucedió el 17 de marzo. Hoy, ¿qué ocurrió? Estos delincuentes han regresado al mismo local y han amenazado de muerte a una trabajadora. Los detalles contigo, Erick Guerrero. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es, los delincuentes no han dejado en la mira a esta gente de este chifa ubicado en la avenida Cantacallao en San Martín de Porres. ¿Qué sucedió el día de hoy? Una llamada telefónica a una de las trabajadoras haciéndose pasar por clientes. Le preguntaron cosas de local, cosas de la carta, y ya agarrada la confianza, estos delincuentes le dijeron que eran parte de una organización criminal y que tenían que pagar cupos. Tenemos sus declaraciones para poder escucharla mejor. Escuchemos. Estamos recibiendo amenazas y nosotros nos sentimos con miedo, con el temor de seguir trabajando en el restaurante. Bueno, en general, no solo yo, nos sentimos con miedo todos los personales, ya que simplemente somos pocos. Los otros, que en su momento, hace como dos semanas lo que sucedió, se fueron del trabajo. Entonces, tenemos ese miedo de seguir trabajándonos. Me preguntan, ¿a qué hora empieza la atención? Me dice, yo pensé que era un cliente, entonces le respondí, son a las 11 de la mañana, pero a las 11 y media empieza la atención en la mesa. Ahí es donde ellos me empiezan a decirme que son de una organización criminal, que son de la zona de San Martín de Porres, que se dedican a cobrar cupos, supongo esos, ¿no? Que trabajan y cuidan los restaurantes, y si no, pues ya sufrirían los atentados. Yo les pido, les digo, que está pasando una extorsión más, nosotros no sabemos por qué parte de quiénes son, incluso cuando pedimos garantías para nuestra vida, me dice que, o sea, tiene que suceder algo para que recién haya garantías para nuestra vida. Mientras tanto, no lo hay. Las policías están como que olvidados. O sea, no les importa. Muy bien, entonces, esta es la situación de los trabajadores. Ahora, no se sabe si estos delincuentes son los mismos, porque cuando hemos estado conversando con esta trabajadora, se ha acercado, hasta acá, donde estamos en la de Pinky de Los Olivos, para ver la situación, si estos sujetos todavía continúan acá detenidos o no. Es más, ellos también estaban pidiendo mayor seguridad porque estaban pidiendo garantías para su vida a todos los trabajadores. Se los estaba informando que la mayoría ha tenido que renunciar por miedo a estas excepciones y a estos ataques. Exacto, hoy día han cerrado, por ejemplo. Y también tenemos información de que el dueño del local continúa en un hospital recuperándose de sus heridas y del shock de la violencia con la que ha sido atacado. Esa es la información, Marisol, porque están ya identificados estos dos sujetos y hay que ver si es que tienen alguna relación estas llamadas con el ataque del 17 de marzo. Así es, porque las imágenes del 17 de marzo se pueden ver los rostros de estos delincuentes y estamos seguros que la policía ojalá sea así. Ahí están precisamente, ahí están totalmente identificados, les hacen un zoom y la policía puede saber exactamente quiénes son esos dos delincuentes que balearon al menos ese día al dueño de este restaurante. Gracias, Eric Guerrero, por esta información de último minuto. Y tras un trabajo de inteligencia, la policía capturó a alias Coyote. ¿Quién es alias Coyote? el cabecilla de una banda criminal dedicada a extorsionar comerciantes en independencia. Los cómplices de este sujeto también fueron detenidos. ¿Yo no? ¿Coyote, no? Ya, ven. Ven, ven. ¿Puede la Marroca? ¿La Marroca? ¿La Marroca? ¿La Marroca? ¿Por extorsión? Por extorsión, ya está, se ha tenido el presunto delicto contra el patrimonio y la mayoría de extorsión. Así fue como cayó John Henry Manrique Zavala de 29 años, alias Coyote. Un sujeto que vendía una imagen de repartidor de delivery de día, pero en sus ratos libres se dedicaba a extorsionar. La captura de este extorsionador se da tras la denuncia de la víctima, un empresario que recibió amenazas contra su vida y la de su familia a cambio de dinero. Yo estoy extorsionado el día 27 de febrero. Me han puesto una nota de bajo mi tienda que me iban a matar a mí y a mi familia si no cooperaba con ellos. A través de mensajes, de mensajes de WhatsApp me libertaban. Mira, ¿no quieres colaborar? ¿No quieres contestar las llamadas? ¿Vas a querer colaborar con la petición que te estoy haciendo? Grábate en la cabeza. Te tengo ubicado y vigilado las 24 horas. Atentamente, los tren de Aragua. Me pedían 2.000 soles en esos mensajes en los cuales yo he seguido pero he pagado 1.000 soles. Yo diciendo a ellos que por única vez... Tras un trabajo de inteligencia, la policía logra dar con el paradero de Justin Guillermo Rojas Paredes de 19 años quien delató al cabecilla de la banda criminal. O reconoció la persona de Justin Guillermo Rojas Paredes alias El Cabo como el autor del manuscrito. Sin embargo, el que le había dictado respondía al nombre de John Henry Manrique Zavala alias Coyote. Este sujeto era un... hacía servicio de delivery en el Chifa Fumillú. Motivo por el cual en horas llegadas de la noche se constituyeron al Chifa y se logró con la captura de este sujeto. ¿Yo no? Coyote, ¿no? Ya, ven. ¿Cuánto en la Marroca? 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 Ya está detenido por el presunto delito contra el patrimonio y la mayoría de extorsión. ¿Cuál es el motivo? La cosa mala que vivió en el Chama. ¿Qué cosa mala has hecho? No, no. ¿Ha robado? No, no. ¿Cómo así? A ver, cuéntame. ¿Cómo así ha robado? ¿Ha robado o ha extorsionado? Alias Coyote tenía un rosario de antecedentes policiales y hasta purgó condena en varios centros penitenciarios. John Henry Manrique Zavala quien es el cabecilla de esta banda criminal pues registra varios antecedentes por agresiones, por extorsión. Es más, ha cumplido condena también en Piedras Gordas así como también en el penal San Pedro en Lurigancho por el delito de roba grabado. La policía ya puso a disposición del Ministerio Público a alias Coyote y a sus cómplices para que la justicia se encargue de ellos. La policía ya hizo su trabajo, la policía ya los capturó, por favor al Ministerio Público no devuelvan a estos delincuentes con este amplio además pontuario otra vez nuevamente a las calles. Un adolescente sufrió varias lesiones luego que fuera atropellada por una furgoneta cuando se tomaba fotografías en la pista. Advertimos que estas imágenes pueden herir susceptibilidades. Una joven de 16 años fue atropellada por esta furgoneta en la cuadra 6 de la avenida Emilio Sandoval en Chorrillos. La escolar estaba posando para una foto frente al mercado La Paradita en plena calle cuando de repente es sorprendida por el conductor de este vehículo quien atina a tocar el claxon pero no a frenar a tiempo. De este pasaje salieron ellas a tomarse unas fotos acá cuando el camión del pollero venía de allá y ahí ha sido donde la atropellaban mi nieta y ahí pues ya el carro se ha ido hacia la derecha. En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve como tras el impacto la furgoneta fue retenida primero por los amigos del escolar y luego por personal de serenazgo. Luego que el conductor conversara con los testigos del hecho al cabo de un rato se retiró de la escena. Javier Vargas abuelo de la menor explicó que su nieta quedó muy malherida tras el atropello. Tiene por la parte de acá de la pierna el hombro varios sitios tiene. Ha sido un impacto fuerte fuerte ha sido claro. Pudo ser una tragedia mayor. Exactamente. Producto de las heridas la joven se encuentra perdiendo clases escolares. Los vecinos pidieron la instalación de semáforos en la zona para evitar más accidentes de tránsito. No se puede pasar cuando viene al mercado pasa cruz y hay un desvío por allá también que pasan para allá los carros un rompebueyes o si no también se más fueron más claros. Ya no respeto. En un primer momento familiares de la menor acusaron al personal municipal de recibir un incentivo del conductor para permitirle huir. Sin embargo fuentes municipales señalaron que fueron los amigos de la escolar quienes aceptaron recibir 300 soles para los gastos médicos a cambio de dejarlo fugar. La placa vehicular de la furgoneta D6R789 pertenece a Richard Anthony Siwin Chaopin. Sin embargo según las imágenes fue otra la persona que conducía el vehículo. Los familiares exigen que se dé con el paradero del conductor y que se haga responsable tras atropellar a la joven escolar y otra terrible noticia un sujeto asesinó a una profesora cuando estaba a punto de ingresar al colegio donde dictaba clases esto en Guaura tras cometer este crimen el agresor se quitó la vida. Un feminicidio se suscitó en los exteriores del colegio Santa Cruz en el distrito de Vegeta provincia de Guaura. Yesenia Clemente Seminario ejercía como profesora de inglés en la institución educativa y estaba a punto de iniciar su jornada laboral cuando fue interceptada por su victimario un ex policía identificado como Víctor Magni Castillo que arremetió contra ella con su arma de fuego. Fue en el momento en que ella llegó al colegio junto a otro docente en este vehículo rojo cuando el ex suboficial de primera disparó a quemarropa contra ella causándole la muerte. Pero eso no fue todo tan solo segundos después de quitarle la vida no lo pensó dos veces y con el mismo revólver se auto eliminó. El acompañante de la mujer que resultó ileso ni siquiera fue capaz de articular las palabras por la terrible escena que acababa de presenciar. Usted vio que estaba afuera esperándolo nada más. Por su parte una profesora del colegio lamentó la pérdida de su compañera de trabajo e indicó que según lo que ella les había contado no tenía ninguna relación amorosa. la maestra conversando con ella ella siempre decía que era sola soltera al lugar llegaron autoridades de criminalística de la policía nacional que recogieron las evidencias y realizaron el levantamiento de los cadáveres por su parte la institución educativa Santa Cruz emitió un comunicado donde lamentan los hechos ocurridos y señala la suspensión temporal de las clases para salvaguardar la integridad física de los escolares. Anoche informamos aquí en la edición central que la fiscalía ampliará ya la investigación contra la presidenta Dina Boloarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras el caso Rolex sin embargo existen otras joyas que pertenecen a la mandataria que generan un desbalance patrimonial desde que era funcionaria en el 2007. Dina Boloarte a contrarreloj esto luego que la fiscalía decidiera ampliar la investigación en contra de la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito y omisión a la declaración ahora no solo se trata de los Rolex y así van las cosas para la presidenta Dina Boloarte a esta investigación por parte de la fiscalía que inició con la tenencia de tres relojes marca Rolex que no han sido declarados por la mandataria ahora se le suma también la investigación de un incremento patrimonial por 432 mil soles registrados en un lapso de dos años además de una pulsera marca Cartier que estaría valorizada en 62 mil dólares a todo ello se le suma también un grupo de lujosas joyas que le pertenecerían a la máxima mandataria del Perú y que en su conjunto harían un valor de medio millón de dólares estamos hablando de una figura pública la más alta investidura del estado que es la presidencia de la república pero además de una persona que es funcionaria pública desde el año 2007 es decir estamos hablando de que en los últimos 17 años sus ingresos provendrían única y exclusivamente de la función pública y si nosotros vemos los sueldos que ella cobraba en el RENIE que según se ha revelado públicamente eran 4 mil y tantos soles versus lo que ha cobrado como ministra en su momento y luego como presidenta las cuentas no necesariamente van a cuadrar para el abogado penalista Carlos Caro la importancia en la investigación en el presunto desbalance patrimonial de la presidenta Boloarte recae sobre la puerta que se puede abrir para descubrir otros delitos en primer lugar falsa declaración en proceso administrativo porque ella tiene que haber declarado todos estos bienes suntuosos vamos a decirlo así lo segundo el delito de enriquecimiento ilícito que tiene pena de hasta 15 años en el caso de la presidenta donde se analizan dos elementos centrales uno si tiene desbalance patrimonial o no y ahí no es el tema robo es todo el patrimonio todas cuentas y la fiscalía segundo elemento puede relacionarlo con el abuso del cargo entonces ella podría ser imputada por este ilícito que es de enriquecimiento ilícito el tercero es fraude tributario que se sanciona si es que no ha declarado los impuestos mediante el fraude y ha tenido ingresos oscuros y finalmente el abuso de activos que tendría como fuente los delitos antes mencionados sin embargo las voces de su gabinete ministerial parecen pasar por agua tibia estas serias investigaciones quiero manifestar que consideramos absolutamente desproporcional injustificada y cuando no ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado ¿cómo es posible que desde el inicio estos mismos que investigan esta fiscalía que está presente se pongan al frente de la puerta presenten así ruedan su cámara e inmediatamente esto es puesto de conocimiento de todo el mundo es evidente que están preparando todo un show con relación a ello acá no se puede minimizar la situación los políticos que la defienden o son sus ministros que la defienden porque están defendiendo su puesto de ministro o son políticos de las bancadas que tienen el deseo de quedarse digamos como congresistas hasta el año 2026 pero la hipótesis más descabellada quizás del origen de los relojes de la presidenta es aquella que diese uno de sus abogados el regalo de un fan enamorado exactamente si la recibe de su hijo de su esposo o de un familiar se puede entender pero si lo recibe de un empresario de un presidente regional de otro político evidentemente estamos ante alertas rojas porque eso podría ser un intercambio de favores por contratos negocios tras la negación por parte de la fiscalía del pedido de adelantar la declaración de la presidenta Boloarte deberá presentarse este 5 de abril ante la fiscalía donde incluso podría acogerse a su derecho al silencio y bien esta mañana finalmente el gabinete ministerial encabezado por el primer ministro por Gustavo Adrián se presentó ante el pleno del congreso para solicitar el voto de confianza durante su discurso el premier aseguró que realizarán acciones para combatir la inseguridad y fomentarán la reactivación económica sin embargo sus palabras pues no lograron convencer algunos parlamentarios escuchemos durante casi dos horas el presidente del consejo de ministros Gustavo Adrián Ceng expuso la política general del gobierno de la cuestionada presidenta Dina Boloarte anunciando mano dura para combatir la inseguridad ciudadana hoy anuncio que el legítimo ejercicio de la autoridad que nos ha confiado vamos a aplicar una política de seguridad de mano dura que esperamos puedan sus resultados ser apreciados en el más breve plazo no vamos a tolerar que la delincuencia intimida a los peruanos y afecte nuestro desarrollo en un discurso lleno de generalidades Adrián Ceng aseguró que el ejecutivo priorizará la reactivación económica e indicó que ya han ejecutado acciones de austeridad en este primer mes de gestión en estos primeros 28 días hemos aprobado medidas de estricta austeridad hemos reducido el uso de recursos públicos para gastos no esenciales entre estos incluyo las consultorías de todo tipo viajes nacionales e internacionales adquisiciones de vehículos entre otros en este gobierno no habrá farra fiscal y en medio del escándalo de los relojes y joyas de lujo de la presidenta Dina Boluarte el jefe del gabinete ministerial aseguró que combatirán la corrupción estamos decididos a marcar un punto de quiebre en este sentido anuncio presidente nuestra firme determinación de no permitir ni tolerar ningún acto irregular en el poder ejecutivo ofrecemos pues una gestión de manos limpias un gobierno transparente donde el profesionalismo y la meritocracia sean un precepto y una regla pero el discurso del primer ministro no convenció a algunos parlamentarios de derecha como Alejandro Cabero de Avanza País yo presidente voy a emitir mi voto en abstención porque no estoy convencido de la confianza que se le puede dar a un gobierno que hasta ahora no muestra un solo resultado importante presidente pero tampoco voy a hacerle el juego a los que quieren desestabilizar el Perú el día de hoy mientras que en fuerza popular la congresista Marta Moyano lamentó que Adrián Zen no haya explicado el origen de las joyas de la presidenta Boluarte pensé que usted venía y hoy día en estas horas nos iba a dar una explicación respecto a lo que pasaba con los roles de la señora Dina Boluarte lo esperé sinceramente no nos ha dicho nada premier este era el espacio en tanto en renovación popular indicaron que no basta con anunciar mano dura para combatir a la delincuencia que bien suena eso pero no va a haber mano dura si es que no existen penales no va a haber mano dura si es que a los policías le faltan radios si le faltan patrulleros si le faltan motos para poder enfrentar la delincuencia por eso urge un shock de inversión en seguridad ciudadana y para eso se necesita eliminar las millonarias consultorías que hasta hoy se vienen dando por su parte la izquierda anunció desde el inicio su voto en contra de la confianza no tendrán el voto de confianza porque una muerte así nunca se olvida y si tal vez se puede olvidar cuando todos estén en la cárcel cumpliendo por el delito que han cometido que confianza le podemos dar a este premier ninguna con que autoridad moral nos piden la confianza incluso algunos congresistas hicieron énfasis en la vacancia y el adelanto de elecciones aquí lo único que queda frente a esta situación de no enfrentar siquiera la inseguridad y los problemas reales es la vacancia que se vayan todos que es lo que pide el pueblo de una vez por todas yo invoco a la presidenta que renuncie o a este congreso que apoya la vacancia porque es insostenible la situación de pobreza y abandono que está en nuestro país hago un llamado a la conciencia no se trata de nosotros se trata de las nuevas generaciones por último el primer ministro anunció que solicitará una vez más facultades legislativas al congreso en el ámbito fiscal tributario penitenciario y de seguridad y defensa nacional y si precisamente obtuvo el voto el voto de confianza 70 votos a favor lourdes castillo te encuentras en los exteriores de palacio de gobierno con algunos detalles extras sobre esta información reacciones también contigo así es marisol buenas noches nos encontramos en los exteriores de palacio de gobierno por si es que ocurría alguna novedad hasta el momento todo con tranquilidad los ministros ya se retiraron tras esta sesión larga porque empezó en la mañana en la mañana acudió el ministro adrianzen con su gabinete en pleno hasta el hemiciclo del palacio legislativo y expuso su política en los diferentes sectores después de esto se dio paso al debate que se interrumpió y se retomó por la tarde ya cuando él se encontraba en pasos perdidos se enteró de que efectivamente con 70 votos a favor y 36 en contra pues se le daba el voto de confianza al gabinete deseo expresar mi agradecimiento a la representación nacional por este voto de confianza este es un voto de confianza que recibimos con humildad y que nos compromete a trabajar arduamente para desarrollar toda la estrategia y el plan de gobierno que hemos presentado hoy agradecemos reitero a la representación nacional y los invitamos a que nos acompañen en este proceso de reactivación económica y de lucha por la seguridad ciudadana de hecho el ministro de justicia también al finalizar toda esta sesión y cuando ya estaban en la conferencia de prensa confirmó la presencia de la presidenta dina boluarte para este viernes en la sede de la fiscalía ella acudirá al ministerio público a cumplir con las diligencias que ya están programadas así lo anunció hoy el ministro de justicia eduardo arana ojalá sea así gracias lourdes por este último minuto bien vamos ahora a cambiar de tema nos tenemos que ir en vivo hasta otro lugar hasta santiago de surco porque la policía atención ha capturado a una niñera que asesinó a la menor que cuidaba hace nueve años los detalles contigo fiorella martínez marisol este es el pedido que por fin después de nueve años se está por hacer realidad porque yetzi vanessa aguirre villarreal ha sido capturada hoy en una estación terminal porque ella intentaba trasladarse a otra región de lima hacia otra región después de haber convertido y haber perpetrado una golpiza que terminó con la muerte de una menor de dos años pero para tener más detalles de este caso y para poder también recordar un poco de lo que pasó hace nueve años estamos con el coronel Herbert Luna aquí en la comisaría de Sagitario de surco ¿cómo ha sido esta captura después de nueve años coronel? bien producto en sí de los operativos constantes que viene realizando la policía de control de identidad esta vez personal de la comisaría de Sagitario ha procedido a intervenir y detener a esta persona que ha sido plenamente identificada como Jefsi Vanessa Aguirre Villarreal de 25 años de edad la misma que en un inicio se identificó con copia de un DNI que pertenece a una tercera persona el personal acucioso en la intervención procedió a hacer la comparación respecto a los rasgos físicos de esta persona con la fotografía del DNI los mismos que no coincidían motivo por el cual de manera inmediata fue trasladada esta dependencia policial para hacer las diligencias pertinentes para su plena identificación tal es el caso que se le pasó el sistema AFIS y en cuyo informe biométrico policial se ha establecido de que esta persona no es la misma que dice ser ¿no? Ajá mismo se procedió posteriormente a interrogarla y esta ya proporcionó su se vio obligada a proporcionar su identidad la misma que ha sido cotejada ahí en el sistema de denuncias policiales y en la RENIET ella está identificada aún con su DNI cuando era menor de edad porque no sacó su DNI de mayor de mayor de edad y se ha procedido en sí a su identificación plena ella de acuerdo a una denuncia que existe en el sistema de denuncias se ve implicada en una infracción en ese entonces contra la vida del cuerpo y la salud con sus lesiones con su secuente muerte en agravio de un infante de dos años Coronel ha dicho algo aquí adentro de la dependencia ha contado por qué ha estado todos estos años fugada porque se fugó ¿no? Sí ella bueno ha estado sustraída en la acción de la justicia ella consciente en sí del hecho que había cometido ya en el año todavía dos mil quince ella no más bien no ha dado mayores versiones respecto a a lo sucedido ¿no? ni tampoco ella quiere detallar dar mayor información respecto a está esperando la presencia de su abogado este caso conmocionó Marisol toda la la ciudadanía todo aquí la capital y también el Perú por lo fuerte que fue este caso terrible y aquí estamos con la mamá quien desde el primer momento en el que sucedió estos hechos ha estado pidiendo justicia para su hija nueve años después de nueve años por fin usted está cerca por lo menos que esta persona responsable porque aceptó su culpa pueda tener la sanción que corresponde así es señorita buenas noches efectivamente el día de hoy para mí ahorita no lo puedo creer pero como dice gracias a los operativos que ha realizado acá la comisaría sanitario de surco ha sido detenida por falsificación de identidad y bueno y ahí le sigue el proceso por el delito que en el 2015 se le setenció así es señorita en ese tiempo señora lo que nos la conversábamos es que ella fue a su casa acompañada por la fiscalía cuando pasó todo eso y aceptó su culpa y después de eso se fugó y qué pasó después cuál ha sido el proceso así es se fugó se han se han hecho los operativos con varias comisarías también para poder hacerla la detención en ciertas direcciones que nos indicaban que estaba pero huía huía y entonces hubo un momento que hemos seguido buscándole hemos ido a Aguacho a Guaura donde está la familia hemos ido a Aguanuco a la Uricocha hasta la parte de sierra para poderla ubicar con efectivos policiales pero lamentablemente huía y después de nueve años como es el día de hoy fue capturada ya tenía una sentencia ¿cuál es el siguiente paso que ahora tiene que ver? claro ¿cuál es la sentencia? ¿ya tiene actualmente sentencia o en ese tiempo no se le interpuso ninguna? no ya el juzgado dictó sentencia en ese momento por el delito que cometió como una infracción porque era menor de edad seis años entonces ya por eso es que la jueza está pidiendo vino incluso acá a la comisaría para poder hacer que hagan la conducción después de su verificación proceso que ellas tienen acá por la falsificación de documento y la puedan direccionar al juzgado con honor se sumarían en todo caso coronel los delitos la infracción de ese tiempo incluso ahora con la falsificación esta persona ha complicado su situación pero ahora se ve inmersa en delito contra la fe pública suplantación de identidad también la concurrencia real de otros delitos como es la falsedad genérica esta persona efectivamente está siendo solicitada por el juzgado de familia de lima norte y va a ser puesta a disposición de la autoridad judicial ahora lo único que le queda es enfrentar la ley una vez que prácticamente se culminen con estas diligencias preliminares en cuanto al delito que se la está investigando gracias a esos operativos enfrentar la ley y esperamos que también tenga celeridad sobre todo en este caso y por supuesto vamos a aguardar aquí a ver la salida de esa persona y también seguir el caso para que estos nueve años espera por fin tengan un final así es muchas gracias Ferreira por este último minuto gracias también a la madre ¿no es cierto? a la madre afectada una batalla campal se produjo en la avenida Felipe Mendizábal esto en comas entre comerciantes y ambulantes y personal de fiscalización de la municipalidad de este distrito vea estas imágenes los ambulantes que hicieron empezaron así a atacar con piedras al camión que trajo a este grupo de intervenciones rápidas tras un intento de la autoridad municipal de poder recuperar estos espacios públicos que habían sido tomados por estos comerciantes informales en el límite con Carabahío y así se enfrentaron los ambulantes empezaron a golpear y a tirar todo lo que encontraban a su paso piedras palos a los agentes municipales el fuerte terremoto de 7,7 grados que sacudió la ciudad de Huailén en Taiwán viene dejando nueve muertos y más de mil heridos este movimiento telurico ha sido catalogado como un judgments que vamos a hacer un menudo injustamente despedida sure de que cholera y para där み o Gracias. 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 � faze. doing consultados negaron ser víctimas de mensajes amenazantes o extorsivos Yo que vivo hace bastantes años acá en esta cuadra en realidad los vecinos son personas a uno que no tienen ningún tipo de inconveniente quizás extraño o al menos que yo tenga conocimiento ¿Usted no siente que sean amenazas contra usted ni contra ninguna persona de la zona? No, 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 acá es tranquilo, no pasa nada aquí. Que sepamos nosotros todavía, no tenemos ninguna queja de parte de un vecino, ni tampoco la comisaría que tenga un tema de problema de extorsión, porque son a ellos quienes tienen que ir a decirle alguna denuncia de extorsión, ¿no? Hasta el momento no tenemos nada de eso. Sin embargo, sí mostraron su preocupación dado el incremento de la inseguridad en la zona. No hay seguridad en ningún sitio. Justamente, perdón, acabo de hablar con mi prima y le han asaltado a su hijo a las seis y media. Ayer le han quitado su celular. Acá no me dejo, en Córdoba. Me preocupa porque yo tengo familias que cerquita a una cuadra, pero no sé la verdad. Según información policial, el artefacto explosivo fue detonado en las playas de la Costa Verde. En la zona existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a la persona que dejó el arma de guerra. Las investigaciones del caso continuarán a cargo de la de Pincry de Miraflores, San Isidro. Y momentos de terror fue lo que vivieron unos estudiantes de una universidad en China cuando fuertes ráfagas de vientos destrozaron totalmente las lunas, los virus. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las imágenes muestran a Dylan y a su hermana Vanessa haciendo divertidos videos en tiktok un pasatiempo que incluso compartían con su madre después de siete días una foto la llena de esperanzas de tener nuevamente sus brazos a sus dos pequeños pero el tiempo jugó en contra la última información que recibió la madre de estos dos menores fue una Una fotografía en la que se ve a estos dos niños aquí, parados en ese paradero ubicado en la avenida Tantamayo, en San Martín de Porres. Me dicen que están acá en Bipol, los sitios me dicen, yo llego y ya no están. Yo solamente les pido a todas las personas que no logren ver a mis niños que por favor los detengan, que no les dejen que se vayan para otro lado. Al momento de la entrevista Jennifer recibió una llamada con información importante sobre la ubicación de sus hijos. Habían subido el carro la 87, la 87 y a mí me llamó la atención porque la niña se sentó a mi lado. Yo siento con esta ropita que dice, ¿no? Y el niño estaba pidiendo dinero en el carro. Así es como usted recibe llamadas de personas que sí ven y reconocen a sus hijos. Sí, pero no los detienen, lo ha visto el día lunes que desaparecieron de mi casa. Lo que presume la madre de ambos niños es que estarían deambulando por los distritos de Lima Norte. Ella espera que sus hijos regresen a casas sanos y salvos. Cualquier detalle e información que pueda ayudar a encontrar a Dylan y Vanessa pueden contactarse con el número que aparece en pantalla. Estaremos por supuesto siguiendo este caso. Ahora vienen las deportivas con Omar. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás, Marisol? La Alianza Lima perdonó la vida hace instantes en Matura. La Alianza Lima perdonó la vida hace instantes en Matura. La Alianza Lima perdonó la vida hace instantes en Matura. La Alianza Lima perdonó la vida hace instantes en Matura. lawyer. בijosu. teorías lo harían. Una especialidad en Matura. La Alianza Lima perdonó la vida hace instantes en Matura. la Alianza Lima perdonó la vida hace instantes en트 en Matura. La Alianza Lima perdonó la vida. Todosense geldó la vida hace instantes en la vida Juice de la Tarzology de Argentina. Gracias. 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 Gracias.